Música Era hace una vez, un doctor llamado Thomas Lyke Era un señor respetuoso Quítese de la calle, quítese Amable Amable tu hermana Y un gran ingeniero en sistemas Ya probaste reiniciando la máquina Todas las noches se preguntaba, ¿por qué nadie lo quiere? ¿En qué se ha equivocado? En una de sus noches de soledad, se atrevió a crear un robot rojo Lo llamó Proto, por ser su primer invento Oye papá, vamos al parque de diversiones Castigado por querer salir de la casa inútil Proto, al ver que el doctor Lyke era tan amable Decidió irse de la casa y vivir una vida por su cuenta Sumergido entre las sombras de la soledad Lyke decidió ser un niño más sumiso Digo, más responsable y tolerante Este lo llamó Rock Y para que no se sintiera solo Le creó una hermana llamada Roll Y la mascota Rush Papá, papá, juguemos al béisbol Cállese y limpia mi laboratorio Mientras tu hermana me cocina Rock se sintió tan cómodo al ver tal comportamiento Era tan feliz siendo esclavo Digo, siendo un niño común y corriente Que decidió ser el mejor hijo Lo que no se esperaban era que Hoy es el peor día de mi vida Hoy 15 de marzo Jamás olvidaré lo que pasó Me vengaré de Tic Tac Toc Life Hace 40 años en una conferencia científica Hoy, en esta conferencia científica Demostraré que mis creaciones 100% mías Son capaces de ayudar a la sociedad Facilitarnos ciertos trabajos, etc Les presento a mis 6 creaciones Frío man, caliente man, gustavo man, chispitas man, cabeza de tijera man y explosivo man El Dr. Lice le hace conocido a esos robots Piensa que hace unas semanas se perdieron unos idénticos que hacían la misma función Oh, esos son los robots que yo creé Y fueron robados Eres un farsante Farsante, si, eso es lo que es Devuélvenlos No, ¿por qué? ¿Por qué? Tuviste que descubrirlo, me agradezco Es el segundo peor día de mi vida El Dr. Willy, avergonzado y sin tener argumentos para defenderse Se lleva a los 6 robots en sus pokeballs Y escapa El Dr. Willy se vengará Rock cumplirá sus sueños de ser el mejor niño El Dr. Lice dejará el alcohol ¿Te gustó el video? ¿Ya dejaste tu like? ¿Ya te suscribiste para más? Todo esto y más se resolverá en el próximo episodio de Rock El niño que no quería ser un robot de guerra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!